Un video publicado por el Acuario de Carolina del Sur muestra a dos tortugas bobas en peligro de extinción, bautizadas con los nombres de los quesos Brie y Gruyere, liberadas de nuevo en el océano en Folly Beach, Carolina del Sur. Brie apareció varada en una playa con el síndrome de la tortuga debilitada y un peso de solo 18 kilos. Necesitó casi un año de tratamiento intensivo a base de líquidos, vitaminas y antibióticos. Cuando fue liberada pesaba 120 libras, según informó una portavoz en el video. Gruyere fue encontrada flotando en Cape Cod, Massachusetts, aquejada de aturdimiento por frío y neumonía y necesitó unos meses de tratamiento con antibióticos y reposo. Cada una de estas tortugas marinas cautivó los corazones de nuestros huéspedes, pero Brie, que llevaba tanto tiempo con nosotros, fue particularmente especial, dijo Melissa Ranley, gerente del Centro de Cuidado de Tortugas Marinas. Muchos visitantes la visitaban en cada visita al acuario para comprobar sus progresos y celebraban con nosotros cada hito de su recuperación.